La denominación específica Brandy de Jerez será la protagonista de la Alianza Habanos, en la que cuatro de sus brandys más representativos se maritarán con Habanos de las marcas Partagás y Trinidad. Esta alianza entre Habanos y Brandy de Jerez supone una de las actividades destacadas de un completo programa planteado para el disfrute del Habano. Los participantes también visitarán las fábricas de la Corona y H. Ufman. En las plantaciones de Pinar del Río, un emplazamiento de clima y suelo privilegiado, se podrá observar cómo se cosechan las hojas de tabaco que se convertirán en los Habanos más premium. Y, por supuesto, el concurso internacional Habano Sommelier, que alcanza su decimosexta edición, acogerá a los mayores expertos del mundo. Serán cinco días intensos, del 27 de febrero al 3 de marzo, dedicados a disfrutar, experimentar y profundizar en la legendaria cultura del Habano.